Y mucha atención que el INVIMA lanzó una alerta por una bacteria sumamente peligrosa encontrada en algunos lotes de salchichas y jamón de pollo. Las carnes de la empresa Sarcárnicos de Pereira contienen la bacteria conocida como listeria y pertenecen a los lotes 4361111 de salchichas y el número 3371117 de jamón de pollo. El INVIMA le pidió a los consumidores verificar esta clase de alimentos antes de consumirlos.